Hola, soy Nerea Camacho, estoy en Clínicas Diego de León. Como ya os he contado por stories en Instagram, estoy haciendo un tratamiento para eliminar las estrías con el láser Fraxel. Y ya en una sesión he notado mucho cambio, así que os iré contando cómo va el proceso. He estado media hora con una crema anestésica para que el tratamiento sea más llevadero. Y ahora vais a ver un poco cómo funciona y cómo es el proceso. Y la sensación que sentís, para que os hagáis una idea, es más o menos como la depilación láser. Bueno, yo acabo de terminar el tratamiento en mi segunda sesión. En mi caso necesitaría tres sesiones, entonces después del verano me haría la tercera y última sesión. Ahora solo queda aplicar en la zona el aceite de rosa mosqueta y cuidarlo para que no le dé el sol. La verdad es que estoy muy contenta con el tratamiento y ya estoy notando mucho cambio. Así que todos los que estéis pensando en haceros este tipo de tratamientos, os lo recomiendo un montón. Y os recomiendo mucho Clínicas Diego de León.